Un saludo cariñoso a mis titanes matemáticos. Soy el profesor Bayardo Blanco. Para resolver el primer límite, vamos a sustituir el valor de x que se acerca a 1. Como vemos, es indeterminado, porque la división entre cero no existe. Eliminaremos el denominador. Para eliminarlo, necesitamos factorizar a través de la diferencia de dos cubos. Hay que tener mucho cuidado en el signo de en medio. En nuestro caso es negativo. Hace cambiar a positivo al segundo signo del trinomio. Los dos términos deben estar elevados al cubo. Es igual a los mismos términos, pero sí los exponentes. Multiplicado por el cuadrado del primero. Más el producto del primero por el segundo. Más el cuadrado del segundo. X menos 1 arriba se elimina con X menos 1 abajo. Sustituimos y nos da 3. En el ejercicio B sustituimos el valor de 3 en la letra Y. Y vemos que es indeterminado. Utilizaremos la diferencia de dos cubos. 27 es igual a 3 al cubo. Aplicamos la fórmula. Necesitamos factorizar al denominador que es una diferencia de cuadrados perfectos. Le sacamos la raíz cuadrada a Y cuadrada que es Y y al 9 que es 3. Y nos queda la multiplicación de Y más 3 por Y menos 3. Eliminamos Y menos 3. Y menos 3. Sustituimos el valor de 3. Sumamos. Tercera de 27 es 9 y tercera de 6 es 2. Ya tenemos el valor del límite. En el ejercicio C sustituimos su valor y nos da indeterminado. Utilizaremos la suma de dos cubos. Como es positivo, cambia el signo de en medio del trinomio a negativo. Los extremos del trinomio no cambian de signo porque están elevados al cuadrado, que siempre serán positivos. 4 al cubo nos da 64. Y 7 al cubo es igual a 343. Desarrollamos la suma de dos cubos. Eliminamos el 4X más 7. Sustituimos en las X su valor. Dividimos 16 entre 16 y nos queda 49. 28 entre 4 es igual a 7 y 7 por 7 es igual a 49 más 49. Sumamos y nos da el valor de 147. Gracias mis titanes por estar en mi canal. Nos vemos en el próximo video.